y muy bien como pueden ver chicos no se encontramos de regreso al canal y en el día de hoy estamos aquí jugando un poquitito más de trow y hoy les voy a mostrar un par de cositas ha salido una actualización del día del eclipse o sea el día 21 el lunes pasado sería salió una actualización que trae bastantes cositas nuevas así que por ahora quiero mostrarles simplemente mi casita que fue una casa que dice ahora y nada un poquito ir a hacer un par de misión citas para para jugar un ratito no tengo ganas de jugar juan seguir jugando trou nada es una casa súper sencilla tampoco pase mucho trabajo haciéndola en las paredes son blancas y el techo es rojo oscuro y adentro tengo adentro tengo todo lo que necesito todas los hornos y las mesas de crafteo y todo lo que necesito y abajo voy a empezar a hacer una sala de cofres para guardar cosas aquí y una sala de portales así que vamos a ir a continuar más o menos luteando donde estábamos vamos a viajar al mundo al mundo central que sería el hog y han cambiado uno de los cambios más importantes ha sido esto que ahora ya no es como un sistema de portales sino que es un mapa mapa mundi es muchísimo más bonito y tiene un orden que va a ver nivel 1 el nivel 1 al 34 al 567 89 y estamos para ir para este 10 11 así que vamos a echar un piso citó este necesitamos 250 de power rank para poder entrar así que vamos a entrar ahora y vamos a dar una vueltecita no vamos a ver qué podemos hacer pero ya no tienen una misión y nos acaban de dar nunca vamos a buscar enemigos vamos a ver el adrián aunque aunque chávez en el completar retos y cosas bueno antes de empezar eso vamos a aglutir un poquito por aquí a ver qué tenemos para aquí la infinium que es muy bueno obviamente sería mejor si hubiese granadas y cosas pero bueno vamos a sacar un poquito de eso y nos vamos vamos a buscar misiones donde hacer porque necesitamos subir de nivel y es ya y necesitamos obtener mejores armas y todo lo que podamos conseguir y eso que es esto que es a una golden soul no sólo que es pero bueno vamos a entrar aquí que parece que es una misión a ver eba a esperemos el 2 y disparamos como demonios bien quieto me dice oh no pues me parece bastante chévere la actualización sé que sé que han cambiado varios no voy a entrar al portal para quien la misión hace que recargue lo que quiero usar que es el arma buena buena está hasta que no lo recargue cuando entramos no me quiero arriesgar a que me mate con con suerte se puede desapareció algo para bien estamos ahí esto no es el enemigo malo no eso es el o es este porque no le estoy haciendo daño a ver a no este no es pero bueno todos los objetos que nos de como funciona esto bien 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 perfecto ah esto es fácil ¿no? ese es el malo ese es el malo de verla ¿no? eso parece por lo menos el malo mira derrotamos aquí quitamos 400 ese ataque quita un montón de vida así que ah si tenemos alguien más conmigo haciendo la misión gracias compañero pero no hay uy esto una arma extraña bueno vamos de aquí a ver por aquí y ya está eh ¿por qué estoy haciendo misiones? porque quiero subir de nivel para eh para poder hacer un par de cositas así que a ver ¿cómo hacemos esto? ¿cómo hacemos esto? vamos a buscar otra misión por aquí a ver otra que esté cerca mira ahora ya y vamos a ir a hacer un par de misiones nada una o dos más bueno misiones vamos a hacer un par de dungeons yo le digo misiones porque soy un poco tonto pero ¡epa! tú tranquila arañita me gustaría también encontrar una zona para poder poner mi casita ¿en serio otra vez? hacemos un mini pico de daño que no está tan mal ¡epa! ¿qué es esto? pero me está atacando todo ahora ¿o qué pasa? matar a este a ver si ahora ya no me molesta más nada por lo menos tenemos regeneración de vida que no tenemos que usar eso hasta hasta que sea el momento aunque bueno me gustaría poder poner la cama en algún momento pero bueno no dependerá de mí vamos para allá ¿hay alguien haciendo esta misión? ¿o es mi imaginación? a ver aquí hay alguien haciéndola ¿no? seguro que sí que hay alguien haciéndola a ver déjame ayudarte por lo menos compañero ¡epa! cuidado por ahí bueno no hice nada más que robar experiencia pero oye ¿dónde está el enemigo? ¿dónde coño? ¿what? yo no sé yo sé que me dieron cosas pero ni idea de por qué me gustaría encontrar el cofre ah bueno pues perfecto ¿no? así mismo que me gusta vamos a salir de aquí ¿no? no hay nada acá perfecto ¿no? y ahora nos quedamos atrapados aquí ¿o es mi imaginación? en mi imaginación estamos atrapados aquí si no no me quiero salir por la parte ah bueno ¿what? puedo subir por ahí ¿what? vamos a darle a la edge y ya está no sé qué pasó no sé si estoy ciego y no vi el portal pero yo no lo vi así que continuamos pero ya no vamos a este mundo y vamos a hacer una misióncita más y lo dejamos por aquí me gustaría saber qué le gustaría que hiciera si hiciera un video le uepa casi me bugué a través del piso por alguna razón si le gustaría que hiciera algún tipo de misión específico si le gustaría que no hiciera misiones y simplemente jugara algo o siguiera la historia me gustaría saber qué le gustaría eso oepa me dieron un montón de experiencia ahí por algo no sé lolazo lol lololololololololololololololololololololololololololololololololololo tengo buena puntería por lo menos epa ¿y esto qué es? Pero por lo menos tenemos un par de cositas por ahí Y estos portales Epa Vámonos pasando ¿Qué son estas cosas? Ah, tengo un compañero también No sé quién es, pero bueno Este está cogiendo cosas Bueno, mientras yo estoy matando gente Él está cogiendo cosas, así que A mí me parece que es un buen trato Vamos a hacer la misión con el compañero este Vamos a saltar esto y vamos a ir a pelear contra Ahí, a ver, a ver Marto, 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 martísimo No subieron el nivel, mira, se tiene un dragón y todo Genial, y me dieron Mira, subí de nivel a nivel 11, perfecto Me dieron un cofre y un par de casas de gemas Y qué sé yo, qué más Epa Así que bueno, nos vamos a dejar por aquí Hace un videito nada, simplemente estando un poquito Siento que no haya podido subir nada más, pero bueno Llevo un par de días con un doblecito de cabeza Bastante chévere, así que no he podido Eh, no he podido jugar mucho Epa, ¿dónde va? Esta es mi casita Mi casita, pero bueno, la puedes usar en confianza ¿Dónde va? ¿Qué hacen en mi casa? ¿Qué hacen en mi casa esta gente? Así que nada chicos Eh, ya espero mañana sentirme bastante mejor para poder hacer otras cositas Así que, eh, me disculpan si no puedo pues traerle lo mejor de lo mejor Pero bueno, lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado el video de hoy Y ya saben que si les gustó Darle like, comentar y suscribirse Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete!